¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de tejido. Mi nombre es Irma Flores. Es un gusto estar con ustedes presentándoles estos monederos, estos mini monederos en forma de patito. Estos monederos los realicé en mi segundo canal de tejido en transmisiones en vivo. Lo pueden ustedes realizar buscando los videos en mi segundo canal o caso contrario, abajito de este video, solamente abajito en la cajita de información, yo les estoy dejando el enlace de las partes, de todas las partes completas para que ustedes puedan tejer este lindo monedero en forma de patito. Abajito del video está el enlace, le dan clic al enlace y automáticamente se van a ir a los videos. Está muy fácil de tejer y no se olviden de suscribirse si es primer video que están viendo en mi canal, suscríbanse a este canal y a mi segundo canal. Transmito los días miércoles y viernes en mi canal principal que es este y en mi segundo canal de tejido estamos transmitiendo los días sábado, lunes y jueves. Ahí pueden ver, fíjense, ya saben si ustedes quieren realizar, repito, este monedero, quieren realizar los monederos, lo tienen en mi segundo canal. O abajito de este video, abajito en la cajita de información, les voy a dejar el enlace de todas las partes, lo hemos tejido en partes y en transmisiones en vivo. Bien, conmigo será hasta un próximo video. No se olviden de compartir los videos, dejar sus comentarios y suscribirse al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!